Si tu cabello no está lo suficientemente largo como para traerlo suelto o para hacerte quizás una coleta y agarrar todo tu cabello, muy probablemente estés en la etapa incómoda. Pero no te preocupes porque yo hoy te traigo 5 peinados que te ayudarán a superar esta temida etapa incómoda por todos los que nos estamos dejando crecer el cabello. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas aquí a mi canal si te estás dejando crecer el cabello, si estás pasando por la etapa incómoda o incluso si solamente quieres mejorar tu cabello y no sabes qué peinados hacerte, si tienes el cabello corto, mediano o largo, aquí yo te voy a dar diferentes opciones para que así tú te veas mucho mejor. Peinado número 1 es la colita, el moño o la coleta, dependiendo como tú le llames. Yo, por ejemplo, le llamo colita porque el cabello aún no se encuentra tan largo en ese punto. Vas a tomar una liga de tela o de plástico, ahora sí que tu preferencia, pero sinceramente aquí entre nos las ligas de plástico le hacen mucho daño al cabello porque una vez que te las quitas vas arrancando tu cabello y eso va maltratando también tu cabello a largo plazo. Así que preferentemente que sea una liga de tela o cubierta con tela o mejor aún cubierta con algún material como la seda o tipo seda. Vas a peinar todo tu cabello hacia atrás, puedes aplicar solamente aceite para cabello si quieres llevar tu peinado un look muy natural, como unos cabellitos por ahí que se salgan, que no esté completamente fijado tu peinado, que no se vea así como muy duro o podrías aplicar algún gel, espuma para peinar o cualquier otro producto que tú quieras para llevar el cabello un poco más recogido y más limpio en cuestión de imagen. Después vas a peinar todo tu cabello hacia atrás con algún cepillo o con tus dedos y vas a tomar la liga y vas a hacer la coleta o colita porque bueno, en este punto de la etapa incómoda no tenemos mucho cabello. Este peinado es principalmente para las personas que tienen el cabello un poco largo, que están dentro de esta etapa incómoda, que ya están casi en la transición a la siguiente etapa, pero que aún siguen en la etapa incómoda, que no se les acomoda el cabello, principalmente la parte de arriba, aquellos que tengan el cabello un poco más corto, bueno, yo de este lado ya lo tengo bastantillo largo, pero que tengan el cabello un poco de aquí para acá arriba quizás y les puede salir una pequeña colita para poder agarrar su cabello. El segundo peinado es el cabello partido. Este peinado es inspirado en el peinado de librito y este peinado se ve muy bien en el proceso de crecimiento de nuestro cabello y principalmente cuando estamos atravesando la etapa incómoda. Y este peinado partido a la mitad funciona muy bien porque a diferencia, por ejemplo, del peinado de librito, necesitamos tener el cabello un poco larguillo, como a esta altura, y tener algún tipo de recorte específico, bla, 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 para tener el cabello de librito un poco mejor. Pero con el peinado partido solamente es un peinado de transición durante la etapa incómoda, por lo tanto, no necesitamos un largo en específico para poder llevarlo y simplemente haces un partido a la mitad, una línea a la mitad de tu cabello. Puedes aplicar aceite, producto para peinar de tu preferencia, el que sea, y simplemente lo partes a la mitad con tus dedos, con tus manos o con algún cepillo. Y puedes con un peine cepillo o una secadora incluso también, vas a darle un poco de volumen en la parte frontal de aquí, pero muy poco, muy poco volumen, solamente como para destacar este peinado un poco más y no se vea plano por completo. Y es un peinado sencillo, fácil de hacer y además que funciona para cualquier peinado de transición, principalmente en esta etapa incómoda. El tercer peinado es el peinado clásico y típico hacia atrás. Este es uno de mis peinados favoritos durante la etapa incómoda, que justo ahorita estoy en una transición muy rara e incómoda, pero que el peinado hacia atrás está funcionando muchísimo conmigo por el largo o los largos que tengo en mi cabello actualmente, pero es un peinado que funciona para cualquier tipo de cabello largo en transición durante la etapa incómoda. Porque no necesito preocuparme con este peinado, qué tan largo tengo mi cabello para poder llevarlo. Solamente es importante que sí tengamos el cabello un poco largo, incluso durante los primeros meses en que iniciamos a dejar crecer nuestro cabello, podríamos estar utilizando este peinado y seguir utilizándolo durante la etapa de transición, en la etapa incómoda, porque es muy fácil de llevar y no necesita un largo en específico. Por ejemplo, el partido a la mitad, que es el peinado que les acabo de explicar, ese sí se necesita tener un poco larguito el cabello o el de la coleta, bueno, principalmente un poco, ese más, más largo. Pero este peinado hacia atrás con que tengas el cabello un poco largo, unos cuantos centímetros, no necesitamos mucho, puedes llevarlo perfectamente peinado hacia atrás. Además que puedes utilizar una cantidad, variantes de productos para peinar, ya sea desde cera, gel, espuma para peinar o pomadas, o incluso solamente con laca para el cabello puedes utilizarlo y vas a peinar tu cabello. Así que este es uno de los más sencillos de llevar, de peinar y además de que se le ve bien a la mayoría de las personas. El cuarto peinado es el peinado de lado suelto. Este peinado pues vamos a peinar tu cabello hacia un lado. Y es prácticamente un estilo más o menos como el que yo traigo actualmente, solamente que vamos a utilizar nuestras manos o nuestro cepillo y lo vamos a acomodar nuestro cabello en la parte de arriba hacia el lado que nosotros creamos que mejor se nos acomoda. Lado izquierdo, lado derecho, como tú quieras. Y vamos a tomar un gel, espuma para peinar y vamos a ponerlo sobre el lado contrario que no estamos peinando. O sea, vamos a poner y llenar este lado de gel o lo que tú quieras peinar. Y vamos a peinarlo hacia abajo y hacia atrás tu cabello. Y en la parte de arriba solamente vamos a aplicar aceite para cabello. Vamos a utilizar una secadora por aproximadamente unos dos minutos. No necesitamos ni queremos que esté el cabello aquí tan, tan, tan seco tampoco. Solamente es cuestión para darle un poco de volumen, un poco de forma y un poco de estilo a la secadora. Y listo, así lo dejaremos. Es muy padre este peinado porque también como es la etapa incómoda, no tenemos mucho cabello. No hay a veces muchos peinados que podamos hacer porque estamos dejando crecer nuestro cabello y no podemos cortar el cabello para darle un estilo, pues esta es una variante que podría funcionar muy bien porque solamente es llevar esta parte de aquí un poco oculta, si lo queremos llamar. Poder controlarla incluso con gel, con espuma para peinar. Y la parte de acá arriba la llevamos libre, lo que nos va a ayudar también muchísimo a irnos dando un pequeño avance en lo que es el cabello largo. Además que es un peinado un poco más formal, casual, sin necesidad de estar como perfectamente peinado, pero sí estamos un poco más peinados que llevar el cabello suelto o sin nada en la cabeza. Y este quinto y último peinado, podríamos decir que es una variante del peinado hacia atrás. Para solamente que en este vamos a echar igual todo nuestro cabello hacia atrás con un cepillo, con tus dedos, vamos a aplicar aceite para el cabello y vamos a utilizar una secadora. Y con la secadora vamos a peinar todo nuestro cabello hacia atrás. Y para terminar y perfeccionar este peinado, vamos a utilizar unas cuantas, poquitas gotas de aceite para el cabello. Una, dos gotas, máximo tres y es mucho dependiendo cómo tengas tu cabello, pero con dos gotas perfectamente alcanzas y vas a echar todas en las palmas de tus manos y después vas a utilizar tus manos y tus dedos para peinar tu cabello hacia atrás después de que lo hayas secado. Las gotas de aceite en tus manos es solamente para perfeccionar, limpiar, pulir un poco el peinado y lograr un efecto un poco mejor. Yo sé que se escucha algo loco, como decir, ¿cómo? Solamente voy a echar mi cabello hacia atrás en una secadora y listo. Pero viene dentro de esta misma moda a estéril, esta moda como que un poco rebeldona, relajada, informal, casual y relajado. Si quieres llevar el cabello un poco más controlado o el peinado un poco más controlado, puedes utilizar un poco, un poco y te digo que quizás la mitad de la yema de tu dedo meñique, un poco de cera mate para poder controlar un poco más el peinado y tu cabello. Pero este peinado principalmente se caracteriza por eso, por esta onda un poco más libre, asteric, no un peinado perfecto, sino como muy relajado y no lleva algo estrictamente ahí que puedas hacer. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te hayan servido estos 5 peinados, que sin duda alguna son sencillos y son muy buenos como peinados de transición durante la etapa incómoda, que en algunos casos puede durar hasta 4 o 5 meses esta etapa incómoda. Entonces creo que podríamos estar experimentando con estos 5 peinados durante estos 5 meses que estamos en esta transición, en esta etapa de peinado, que tu cabello no se acomoda, no sabes tú ni qué onda. Entonces perfectamente estos peinados van a ir con la etapa incómoda que estés viviendo. Ya sabes muchachón que en Instagram siempre estoy en constante contacto contigo a través de mis historias, mis fotografías, mis reels que te van a ayudar muchísimo a mejorar tu apariencia. Así que sígueme en este momento y también en mi TikTok, porque por allá también te subo muchísimo contenido que te va a facilitar y mejorar tu imagen. No olvides suscribirte a mi canal muchachón, te estoy viendo que estás viendo este video y no estás suscrito, porque ¿qué haces viendo este video no estando suscrito? Si estás pasando por la etapa incómoda, estás en un momento de etapa incómoda, estás buscando cómo solucionar los problemas de tu cabello. Yo aquí tengo toda la información en este canal, así que suscríbete en este momento. Y no olvides dar like a este video para yo saber que te gustan los videos donde te hablo un poco más de las etapas incómodas que vas a estar pasando y cómo solucionarlas. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu peinado favorito de estos 5 que te acabo de decir, cuál vas a estar llevando durante los próximos días. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.